No te diste en mi cuenta ¿Cuál era la canción que estaba cantando? Abrázame, muy fuerte, amor No, así se llama No estoy enamorando Hoy de ti, pero perdida Menté, menté No sé qué viene Pero quiero cantar bien, solo para cantar esa canción El levantarme No tienes un... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama, pues? Abrázame, muy fuerte, amor No, esa no es ¿Esta es? No Es que se me confunden dos canciones Esta es la que es, Abrázame, muy fuerte, amor ¿O no? No sé, po ¿De Juan Gabriel? Sí Ya, está ahí Qué ganas de cantar Qué ganas de llegar a ese tono para poder cantar en la mañana Levantarse Pero ocupa el... Y decirle a la persona que tienes al lado El falcetro Abrázame, muy fuerte, amor Oye No, pero... ¿Pero por qué se mete un... ¿Pero por qué se mete ahí? ¿Queremos escuchar a Juan Gabriel? En sucia a Juan Gabriel Ah, espérate Esta es Laura Pausini, ¿o no? Laura Pausini No tengo idea, güey Pero velo ahí en el computador, hombre A ver, verdad Dice, versión Juan Gabriel con Laura Pausini Sí Sí, sí, también Ah, pero acá está sola Yo escuché esta canción en el auto Una pasión, amigo Espérate Escuchamos a Laura Pausini ¿Con Laura Pausini o solo? Juan Gabriel El final solo Juan Gabriel solo Solo El final El final Grande Juan Gabriel Yo creo que ya no canté bien a esta edad ¿Tú crees que, por ejemplo, sea algo que se puede ejercitar? Sí, de hecho De hecho, cuando yo estudié locución Yo tenía un profesor que era profesor de lírica Y decía que cualquiera con el tiempo puede estudiar y ser cantante O sea, un ocioso Solo que tiene que buscar uno el acomodo Un buen maestro Exactamente Dicen que hay que tener la tráquea dilatada Porque era profesor de ópera No de lírica, de ópera ¿Hay que tener la tráquea dilatada? Sí ¿De dónde sacaste eso, hombre? Esa información que sacó Para que salga toda la... Clases de canto de Colonia Dignidad Exacto No, porque básicamente uno tiene que sacar Sacar todo desde el estómago Al igual que el aire Colonia Dignidad te invita a sus clases de canto La parroquia San Benito Invita a todos los niños A dilatar la tráquea Oye, pero digamos, también hablando de arte Y sale con esta salvajada Con la tráquea Escúchalo Ya, po Pero ¿sabes qué? Cántalo, pues Si bien... Vamos, no importa Si bien él canta con mucha pasión Cantabas Pero Ana Gabriel canta mejor Sí, perdón No, Ana Gabriel sigue viva No, que estaba hablando de Juanqui De Juanqui Juanga De Juangara Pero Ana Gabriel Ana Gabriel Vaya pues Que Dios Mediante Canta muy bien Pero a mí no me gusta la voz Pero no me gusta la voz No me gusta esa voz que raspeada ¿Y qué fue eso? Ya, pero no me gusta en el baño Como que está en el baño Oye, ¿cuándo viene el estribillo? Oye, la canción larga, oye La intro larga ¿Qué es tu madre? Larga Ahí como que ya Uno empieza a apretar las manos Y apretar el... Pero mira como día, ¿no? La Oscar, pero sí El corazón, hombre No me deja... Pero si te dice así Con la mano acá Estructura mental ¿Quién es? Pero si te dice acá El ano, el pene... No, no, no Yo no he dicho ni el ano y el pene Pero hiciste el gesto Pero esas dos palabras no van juntas Con el corazón acá Dice así Pero cómo todavía no va a cantar el coro este hombre Se murió del atero Adelanta al hombre, tú eres DJ Pero cómo que... Ahí viene, ahí viene... A tu lado A tu lado ¿Viste? Y es desgenerado Y le han dado, mira A tu lado Una maravilla Una maravilla Es un canto a la vida, claramente Sabe locos diarios Mira Partidario ¿Te imaginas? A tu lado, partidario ¿Te imaginas llegar? Ya, pero oye Llegar a esa persona amada Y cantar Llegar a la casa al ser amado Y cantar desde mitad de calle Esta canción Con esa power, con ese poder Con esa fuerza Está chata los pacos Pues si estoy durmiendo es ahora Yo lo quiero ser No, no, no Pero una hora prudente Una hora prudente Nueve de la noche Nueve de la noche Nueve de la noche Nueve de la mañana Una serenata Día domingo Tres de la mañana Óscar ahí Borracho Amigo, yo jamás me voy a andar Una serenata, Óscarito Por una calle Con el guitarro Con el guitarro Acuesta Y disparando No, Óscar disparando No Óscar disparando No Yo tengo video Es una agente de la CNI Hoy yo tengo video Disparando En Antofagasta Disparando Una pistola Una pistola Disparando Una pistola de carne Ya Después te quejas ¿Viste? La primera ordinaria Es que digo En cinco minutos La pistola de carne Diez o quince La pistola de carne La pistola de carne Mamá Un amigo L2 ¿Qué pasa tía? ¿Qué pasó con la Magnum Con venas? Ya basta No podemos No podemos usar esta tribuna Simplemente para decir Las mayores sandeces Que se nos ocurran Algo nos pasa a nosotros Con los genitales ¿Tú fuiste abusado Cuando niño? No me acuerdo Entonces Lo más probable Quizás lo bloqueé Por eso fumas tanto Puede ser Oiga amigo Feña Ayer me fumé uno ¿En serio amigo? Mirando la piscina Pero me acordé de ti ¿Ah? Mirando la piscina ¿Dónde quiera? No sabe Mi hermano me lo vio Ah No pero esos son Fui a ver el show De Bernardita Ruffinelli En la Plaza Ñuño En la Plaza Ñuño Ahí al Blue Pub ¿Qué tal? Oye muy bueno El pub Bueno el show Ah el pub ¿Qué música tocan? El pub ¿Sabes que muy bueno? Pedí una quesadilla Y me llevó Pero un Dos kilos de quesadilla Enorme Bueno pero el show Muy bueno Lo pasé increíble Vayan a verla ¿Te reconocieron? Le mando mis parabienes No Nadie Fue con mi hermano Oye Pero no te acercaste Y dijiste Oye eres una buena exponente Eres un buen exponente Sí pues yo la conozco de antes Y tu hermano ¿Cómo lo pasó En vez de estar en Maitencillo En su supercarrete Wild On? Sí Lo pasó bastante bien Yo vi lágrimas ahí Acá Cuando tú te fuiste Se quebró Se quebró Sí porque Tenía toda la intención Es más yo creo Que su alma Estaba en Maitencillo 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 Bueno pero oye Lo pasaba muy bien Y sabes que Estaba bueno El cañito El yuyin Sí Muy bien Y me compartí historias así En estado de volades Buenas No la di Algunos decían Algo es que está Alumbrado Pero yo quería compartir Un momento Como no me vuelo nunca Me carga cuando la gente Dice alumbrado Me carga Me carga Alumbrado ¿Vos sos alumbrado? Me carga Por eso me carga Esos ojos Son alumbrados Por eso me carga Con lentes O faroles ¿Farolete? No pero quería compartir El momento Y te viste después Pero se quedé Con un poco De retraso mental No te digo en serio Algo me hizo Esa weá Que me mató Varias neuronas Pero es que Algo me hizo A nivel A nivel Del ¿Cómo se llama? Del hipotálamo Exacto El bulborraquidio Me dañó El bulborraquidio Sí Porque hoy día En la mañana No estaba pensando bien Y llamé a mi mamá Asustada Le dije Mamá El Diego me dio Una droga muy fuerte Oye No te voy a contar Lo que vi yo en mi auto El otro día De estos Así como de Un puro No Una especie Así como de Casata Pero lleno de De marihuana ¿Cuándo? El otro día Una casata Una casata Casata Es que me trajeron Un regalo Que venía Un envase Un poco grande Pero bueno Hasta arriba Yo había visto Tráfico Oscar Que es hijo Como del dueño De la PDI Mira Oscar Que es hijo Como del dueño De la PDI Que tiene más Licencia Que Martín Larraín Surgió Imagínate Te pillan con eso Y los dos Para adentro Sí Pero le di Para que no lo fuera Para no irme solo En más Lo fui a dejar Rapidito Ya bájate Bájate como lo del aero Metí el puñado A la caja Metí el puñado Lo apreté Y le metí ahí A Oscar En un paquete Para que se fuera Para la playa Reí con fumarse Un cañito Un cohetes Yo no No digo ¿Un cohetes o un cohetes? Un cañito Ah y sabes que Cuando mi hermano Esto fue chistoso Cuando él estaba armando El joint Estaba sonando Nora Jones Yo empecé a cantar Y le pusimos al pito Y le pusimos Nora Jones Y después dijimos Nora Jones Nora Jones Entonces ahora quedó bautizado Cada vez que fumamos Un Nora Jones Saca dos Nora Jones Saca dos Nora Jones Igual que cuando Se nos perdió el pito ¿Te acordás? Que se nos perdió el joint Y le pusimos el matute joint En verdad El matute joint Fue un paseo curso Que tiene el joint Que tiene el joint Y se perdió el joint Y le pusimos matute joint Matute joint Bueno saludos A todas las personas Que nos están escuchando hoy Todos los vaguales Programa absolutamente en vivo Vamos a ir al twitter En breve 6 de la tarde ¿Hay twitter amigo Oscar o no? ¿Perdón? ¿Hay twitter? ¿Hay tweets? La gente está comentando La gente mira con cara De que se ha preguntado ¿Pero por qué me pregunta eso? Porque tú eres el único Que tiene con el computador ahora ¿Y por qué? ¿Por qué no trajiste el tuyo? Porque ando en moto Y voy a llegar tarde a mi casa Entonces ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te va a robar? Voy a ver un show De stand up comedy ¿Otra vez? Pero llega a tu casa hombre ¿Qué onda? ¿Por qué no querés llegar a tu casa? ¿Qué pasa? Mira armó la piscina Y ahora no quiere llegar En vez de estar ahí Apotopelado en la piscina Lo que pasa Tiene un pelo largo ahí en la barba Es que esta semana Y no es de tu color Esta semana ¿A dónde ando viste, mi tío? Esta semana Está el bueno Que tonto ¿Tengo tu familia? ¿Tú crees que a mi hija le gusta Escuchar a este tipo de tupideces? Para eso hay radio para niños Bueno Como iba diciendo Pero el pelo Era muy largo Me estoy enamorando de la mafia Se llamaba la canción ¿Me estoy enamorando? ¿Me estoy enamorando de la mafia? ¿Pero partidamente? Eso ¿El grupo o es la mafia? Sí Ah Ya A ver, búscalo Ah, Oscar Lo que pasa es que esta semana No tengo No tuve eventos De empresa Pero yo no soy tu señora ¿Por qué me Me da explicación? No, porque tú me preguntaste ¿Por qué no llevo? Entonces como no tuve eventos Yo aprovecho Para ir a ver Otro show de comedia Porque es tan bueno Entonces Los otros días no puedo ¿Y cómo va a llegar a fin de mes? ¿Sabe una película ahí? No sé ¿Qué? ¿Cómo va a llegar a fin de mes? Me preocupa eso ¿Por qué? Porque no tuviste eventos No, porque empiezan el El sábado ¿Qué es? Sábado Tengo sábado Lunes Miércoles Jueves Ah, ya Ya cachai No, pero son tardes Así que vengo a todos Los capítulos Tarde ¿Tarda qué hora? Si los eventos Estudios empiezan a dar Bueno, pero oye Dejemos de hablar de nosotros Sí, la gente quiere Escuchar de otras cosas ¿Cómo estás? Me ha ido bien Me ha ido bien este año Estoy contento Ya, hoy tenemos un tema Tenemos varios temas hoy día Como nunca Porque pasaron dos cosas Entretenidas en la semana Primero Es decir, hoy Primero Es que no sé si pasó ayer O pasó hoy Oye, pero ¿Estás inseguro que fumaste Solamente uno? No, yo te digo que quedé tonto Algo pasó Sí, algo me sorprende No, es que sabes que los jóvenes Están a otro nivel ahora, amigos Se meten otro tipo de hueás al cuerpo Porque a mi edad ya no soporto tanto Tu hermano está perdido Yo envidio a mi hermano De una manera, amigo Porque yo a esa edad Yo estaba haciendo todo Para sobrevivir ¿Estás? Y ahora que Para conseguirme las bolsas Para echarle las cosas Al caballero en el supermercado Y ahora que estoy medianamente bien Yo no puedo vivir esa vida loca ¿Cachai? Porque soy adulto Tengo familia Entonces mi hermano se aprovecha Y él hace todo eso ¿Sabes qué? Yo envidio a la juventud En general En general Lamentablemente No hay No hay vale otro aquí Pero yo pediría un vale otro Mira, Lore, Lore Lore, Lore, Lore Lore dice ¿Qué? Estoy en la terrible Nora Jones Nora Jones Nora Jones Nora Jones Ya, pues ¿qué más pasó hoy? Oye, lo que pasa es que hoy Hubo un nuevo caso De discriminación En un edificio Ya que un reglamento Prohíbe El uso de piscinas Para nanas Y sus hijos Acá en Núñez ¿Por qué no? Tiene que ser gente De baja De su Estatura alta nomás Y un aná Dijo nana No hay nana Y baja a la piscina Nanas Empleada doméstica Jefa del hogar No sé cómo se le dice ahora Porque ¿Cómo se le dice? Administradora del hogar Administradora del hogar Según la Universidad de Los Ángeles Gerente general De Así es Gerente del hogar De un DPL2 Administradora del hogar Asuntos de hogar Y En la Universidad de Pitu Bueno Entonces esto pasó en Ñuñoa Ya que una Un trabajador del recinto Sacó a una nana Que se estaba bañando Una nana No es nana 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 Un trabajador del edificio Claro El conserje El guardia Sacó a la nana Del conserje Sacó a la nana De la piscina Porque Una Una vecina reclamó Llamó Don Luis No, eso no fue así Sí señora Hay una nana En el agua ¿Cómo? Lo estoy viendo Con mi propio sojo Hay una nana En el agua La servidumbre Ya No se preocupe Yo inmediatamente Voy a buscar un palo Debe tener piojo Y la voy a sacar Con la maya que hay ahí Sáquela No, sí Con eso la voy a sacar también Ya ¿Hasta cuándo vamos a tener Nanas ahí Va a dejar Usted Salga a la piscina señora Usted y su hijo Ve que voy a tener que cambiar El agua pues ¿Hasta cuándo? Vamos a hacer una aclaración Fue la hija de la nana ¿Perdón? La hija de la nana ¿La hija de la nana qué? A ver La hija de la nana Se estaba bañando en la piscina Bueno, ¿a dónde usted lo...? Ah, sí Porque la hija de mi nana Se estaba bañando en la piscina Junto a mis hijos Dice la dueña de casa Mi nana fue informada Por el conserje Que era legato De una vecina Que estaba molesta Porque la hija de la nana Del 85 ¿Esa es la edad de la niña? No era niña Desde el 85 Debe tener por lo menos Unos 31 años No, hombre Era como Benjamin Button La niña Se está refiriendo Al departamento Ah, del departamento 85 Estaba usando la piscina Ah, entonces, claro Ahí corregimos la información No era la nana Era la hija Por Dios, güey Pero qué vecina Qué calidad de vecino, güey ¿Cómo se puede ofender la persona? Porque otra se está bañando en una piscina No, güey Este mundo ya no tiene vuelta Saca la hija Inferior a tus hijos Oye, después de un año y 12 meses Casi dos Que estamos en el programa Vamos a hablar de la discriminación Tema tabú Y que abrimos este programa Yo creo que no deberíamos hablar de la discriminación Yo creo que deberíamos tomar el ejemplo De esta mujer desubicada Empleada doméstica Que debería saber Que en la casa del patrón No se mete a los críos O sea, tú estás a favor de la vecina del 85 Por supuesto No, pues la vecina No, la vecina reclamona La bruja del 85 La vecina reclamona La bruja del 85 Obvio, sí, es lógico En un condominio en Chicureo O no me acuerdo dónde era Un condominio le prohibieron a las nanas Andar por la calle sin su delantal ¿Y tú crees que eso está correcto? Por supuesto Si no se puede mezclar con la Con los patrones Con la gente que le paga el sueldo La comida Yo una vez saqué a la A la hija de una nana De la piscina Le dice Respiración boca a boca Que todo por el día de la tarde Ya estaba Música, algo Pongámonos serios Oh, qué fue Qué mala batalla Pongámonos serios ¿Pusiste un balazo ahí? Esa fue culpa de la mamá de Curco ¿Por qué? La señora Señora Curco Usted tuvo la culpa Usted fue el que le dijo al cabro Que tenía que ponerle el pecho a las balas O se equivocó Puso la cabeza Pero era una metáfora señora Qué juego Ya Seis de la tarde con veintidós Entonces tenemos ese tema Que es la discriminación ¿Cuándo estás sentido discriminado? ¿Y cómo? Así como probablemente se sintió esta niña Una niña Una niña Una niña Pero negra ¿Cómo? ¿Ah? ¿Pero por qué pones pero negra como si fuera? Hazte cargo de lo que dices Peña Yo estoy de acuerdo con el edificio Espérate La nana era de descendencia afroamericana No ¿Era negra? No ¿Y la niña? Tampoco Tampoco Ah, lo dijiste No ¿De suciedad? De su... ¿Sabes qué? Yo me desmarco de Peña Salinas Yo no tengo nada que ver contigo Tú vas a terminar haciendo un programa solo No Ya lo echaron del túnel, imagínate eso Si los propietarios se compran el departamento Oye, no me echaron Yo me fui a sindicato por mis compañeros Pero te echaron Y me hice un Javier Krishna Y quedaron todos tus compañeros Pero te echaron Y no me llamaron más Ya viste Te echaron Ahora voy a hacer hamburguesas en La Cosa Nostra Oye La mafia nuestra Eso, la mafia nuestra La mafia nuestra ¿Ya la dura así, po? ¿De qué estábamos hablando? Oh, se desmarcó No, yo digo que si la gente tiene su esfuerzo Oye, esto ocurrió el martes Son busquillas Y son proactivos Y empiezan sus emprendimientos Y sacan sus cuentas corrientes Así, precio mojo En el banco Y se compran su propiedad A 80.000 años Da lo mismo Pero se compran su propiedad No es para que La hija de la empleada Se bañe Ya, está bien Está bien el punto El pH solo pH de propietarios Y arrendatarios Mira, pH Hay muchas que se queja De que en el agua empieza Se empieza Como un aceite Como un aceite Como el de la Si usa colonia coral Como que empieza a formar Una especie de aceite Encima la gente Se vayan con polera La niña Ah, está bailando con una polera Y la polera Lo sube toda la semana Bueno, los hechos Ocurrieron el martes Cuando Su asesora del hogar Le comentó Al marido de Gabriela Gabriela Sabatini Sí Que había recibido Un llamado de atención En la conserjería Del edificio Debido a que Los hijos de ella De la nana Habían utilizado La piscina común Del recinto Algo que llevaban Haciendo desde hace Seis años Por invitación Y autorización De sus jefes Hace seis años Que los niños Se vayan ahí Claro Y el edificio Se defiende Diciendo que Hace seis años Solamente Todos los papeles Dicen que Solamente los propietarios Se pueden bañar Así es El reglamento interno Dice El reglamento interno Paralelo al reglamento De copropiedad Tiene una cláusula En la que se establece Una prohibición Para utilizar la piscina Por parte de los trabajadores Del lugar Sin embargo Permite el ingreso De hasta dos invitados Por residente Queda prohibido El ingreso De un grupo de amigos De un hijo De un residente Entiéndase como grupo Más de dos personas Bueno Y eso de que Los trabajadores Bueno mira Por ejemplo ¿Por qué no van a poder Meterse a la piscina? Porque no se lo merecen No, no es que No se lo merezcan Sino que Le dan prioridad Por no ser dueños A los dueños A los prioritarios Pero por ejemplo Yo estuve Hace un par de semanas En San Alfonso del Mar Y los que arriendan Departamento No tienen acceso A Ni a la piscina Grande Ni a Otro complejo El gimnasio ¿Cachai? Solamente Propietarios ¿Tú te compraste algo? Espérame ¿Y por qué? Para que no se me vaya la idea Porque Todos esos gastos Van dentro De los gastos comunes Y se supone Que el arrendatario No paga el gasto común Es ahí El tema ¿No puedes meterse a la piscina? No Solamente mirar Como los huevos ¿Tú te compraste departamento Y en tu edificio ¿Hay piscina? Sí, hay piscina ¿Y leíste el reglamento? No, no lo he leído Me lo mandaron Un pendrive Leí las primeras hojas ¿Se pueden meter Los discapacitados A esa piscina? Creo que Es importante He visto Baywatch Salvador de Salvador de Yo una vez participé En cuarto básico Fui el doble de David Hasso Y no de la Pamela En la escuela Yaima De 495 Yo me puse una peluca rubia Un día Porque tenía las bubis En ese tiempo grande Hoy tuvimos acceso A otros puntos Del reglamento interno De ese edificio ¿Ya? ¿Puedes creerlo? Era un trabajo De investigación exhaustivo Que hice Lo que pasa es que la gente cree Logré llegar al reglamento Lo que pasa es que la gente cree Que nosotros llegamos así A aquí A la que te criaste A la que te criaste Y no sabe que hay un trabajo De unos equipos No, no hay ningún equipo Soy yo Yo fui Y pedí el reglamento Y acá tengo algunos puntos ¿Ya? Del reglamento de copropiedad De ese edificio ¿Y sabes qué? No deja de sorprender Las medidas discriminatorias Que tiene Por ejemplo El punto 5 5.7.8 Trata sobre los ancianos Bien No están No están No están permitidos Los ancianos Que huelan a viejo Pero eso En caso De no respetar la norma Se exigirá Que porten un collar Con pinos aromáticos Adecuado Quedando La lavanda Excluida como aroma Mira Pero La anciano Con olor a viejo Dicen la estalina El olor ¿Igual? Sí, pues es olor a viejo Es el olor a viejo Yo estoy de acuerdo Mira, uso de la lavandería Los homosexuales No podrán usar Estas dependencias Ya que podrían Contaminar las máquinas Que no cuentan Con un seguro Que cubra la garantía Por problemas Como el SIDA Mira, amigo Pero cuánta Discriminación Cuánto Prejuicio Ignorancia Ignorancia y prejuicio A ver, a ver ¿Qué más? 27 Está agradable el día de hoy ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Porque ¿Se acuerdan también Del tipo este Que sacó a un perro Del Del elevador En Viña del Mar? Ah, sí Con una violencia Pero Inusitada ¿Qué raza era el perro? No sé Mira, en cuanto A la servidumbre Prohibido En el artículo 5 Del reglamento De copropiedad del edificio Prohibido llamar A la servidumbre Por su nombre propio Por supuesto Estas deberán ser llamadas ¿Cómo? Empleada Oye Tampoco está permitido Aunque exista Un grado de cercanía Llamarla como Mijita o Mija Mija Oye Mira, menos más Que yo no vivo ahí Porque la nada Que yo tengo En mi departamento Yo le digo Mija Venga ¿Y por qué no se puede Con aplausos? ¿Por qué yo le digo Con su nombre? Por su nombre Lucy 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 La ballena Oye Lucy la ballena En el círculo En el círculo Español Yo quedé Quedé casi Sin almuerzo Porque hay que llamar Al mozo así Con palma Y no juego Los que hayan ido Al club español Saben De pasado En el club español No comieron todo el día Sí Y yo le dije Oye Y levantaba la mano Y nadie me pescaba Entonces Un amigo me tuvo que Tuvo que palmotear Oye Mira Mira Feña Esto Uso No Familiares de las nanas En el artículo 7 En caso de presentarse Los hijos de la servidumbre Estos deberán portar Un peto de color amarillo Más un sticker Con el nombre Del individuo Y cualquier residente Puede solicitarle Un trabajo esporádico Sin paga Aunque esté bañándose O sea Se está bañando El hijo de la señora Acuérdate que estaba Se está bañando El hijo de la señora Peliento Ven Claro Y le puedes pedir Píntame la reja No pero porque peliento Con quien le diga Píntame la puerta Morenito Ven para acá Sabes que cuánta discriminación Yo no quiero vivir en esta Me chacrabo Yo no quiero ser parte De esta gente Bueno usted ya tiene plata Y esto es el peor Corolario que puede existir No me diga nada Por favor A ver No deja El reglamento copropiedad No permite que se bañen Las nanas y familiares Exceptuando El torneo de natación Para nanas Y familiares de las nanas Que es el tercer domingo De diciembre El premio es El pago de las imposiciones Por un mes Perfecto El torneo es en una posta Las nanas deben entrar En una piscina Sin temperar Y entregarse Una papa Que deben pelar Antes de meter ¿Sabes qué? Yo creo que Pero es verdad Que le decían Ahí está el grifo señora Váyanse en el grifo El equipo ganador Deberá cocinar Un pastel de papas Para todo el edificio Yo amigo Yo no quiero ser parte De esta sociedad Es muy discriminatorio Todo eso ¿Qué opinará la gente En Twitter amigo? Deberían ponerle hielo A la piscina Para que perdonen bien Las papas Pero piensa Nadie piensa Las nanas Oye Ayer Antes de ir con los auspiciadores Yo les conté ayer Que hice un club de la pelea Con los trabajadores De hecho Hay algunos en Twitter Que están preguntando Falleció Roger Aravena Hoy día en la mañana Era mi carta Falleció Al parecer Los golpes Que recibió Ayer en la mañana Falleció Hoy en la mañana Terramo interno Traumatismo encefaloprene Cerrado 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 Que pena Que pena por él Te podría haber salvado ¿Donó algo? No, no No era donante ¿Pero por qué? Porque quedó muy machucado Roger Aravena Minuto de silencio Por Roger Aravena Disculpen si me quiebro De verdad que disculpen si me quiebro Pero Ojalá Esperamos que nadie nos interrumpa Este minuto Vuela alto Yo lo único que hice Fue organizar un club de la pelea Clandestino Con buenas intenciones Que todos ganáramos plata ¿Cuándo iba a pensar yo Que iba a morir? ¿Ah? Un mahuachi certero A la frente No tengo campanas Así que Se acabó El minuto Vamos Puta madre Ya No tengo campanas ¿Sabes lo que es chat sim? Si ¿Sabes lo que es chat sim? ¿O azul? ¿Sabes lo que es chat sim? ¡Bueno, bueno, wey! Mírate muy bien ¿Qué haces ahora chat sim, oye? ¡Bueno, qué haces ahora chat sim, oye! ¡Oye, pero cuéntame, po! ¿Qué haces de una sim card? ¿Qué haces de una sim card? Una sim card Una card Una tarjetita, hombre Que pa' navidad Oye, pero Verónico ¿Cuenta bien la cuestión, oye? Margarito ¿Qué haces de una sim card? Toma dos sim cards Dale ¿Sabes lo que es chat sim? Amigo, por supuesto No, me voy a decir que no Ya cortala Porque ¿Sabes lo que es chat sim? No Pero si no, ¿cómo lo voy a saber? Es una sim card Es una sim card Que le pones a tu celular Y te permite chatear en todo el mundo Por XWAP Viber ¿Se dice Viber o Viber? Viber 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 Chat sim Conectado Cero atado El teléfono es el 223-81-2050 Oye, Baguales de Espabilen Por favor, no esperen su oportunidad Créala y estudia la Escuela de Comercio de Santiago Admisión 2017 Carreras técnicas y profesionales Flexibilidad horaria y alta empleabilidad Escuela de Comercio Santiago Te acompañamos hasta tu meta Grande Nuestra cuenta de Twitter, amigo Oscar Arroba 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos Serios Los que te ayudan a pasar de curso Los que te prestan la casa Para celebrar tu cumple El que te apaña cuando necesitas ayuda Esos son tus verdaderos amigos Y se merecen Que los invites a una scratch Obvio Obvio Mínimo Porque amigos con todo Amigos con todo el scratch Pausa y volvemos Aquí en Pongámonos Serios Conversamos sobre Finalmente estamos conversando Sobre la discriminación Pero no conversemos de la discriminación Ah, pero ¿Cuál era el otro tema que teníamos? ¿Lo instalamos de inmediato? No a la vueltecita No a la huella Pongámonos Serios Seguimos en Pongámonos Serios Conversando hoy Sobre La discriminación No ¿No? ¿Cuál es el tema? Las nanas Porque te das cuenta que tenemos dos problemas en este programa Hay días que no tenemos tema Y hay días que tenemos dos temas como hoy Porque el otro tema ¿Cuál era Feña Salinas? Hay una polémica con una cantante Hillary Duff No sé si la ubican No Hillary Duff Yo conozco a Hillary Duff Una cantante como que de la misma camada de la Miley Cyrus Que partieron en programas de tele Así como de la misma De la misma cama De la misma época Cantan en la cama De la misma cama Bueno, la cosa es que ella Subió una foto a su cuenta de Instagram Dándose un beso en la boca con el hijo En Disneyland ¿Quién fuera el hijo? En Disney Claro Ya Entonces empezaron a... ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, déjame terminar Pero es que... Termina luego Que el hijo estaba vestido con un traje de látex Traje de látex Estaba esposado a una cama Y con un látigo En la mano de ella ¿Cuántos años tiene el hijo? Le está tirando esperma de vela en el pecho Claro Y con un látigo la Hillary le estaba pegando en la cabeza Diciéndole que no es tu mami ¿Cuántos años tiene el hijo? Di mi nombre, di mi nombre No sé Pero... Pero es chico Eso es lo que te estábamos... Ah, a ver Pero veamos más o menos qué edad tiene El que estaba mostrándole la foto Por eso es lo que quería mostrarle Es un cabrón chico, así cuatro años Ah, perdón Me retracto todo Ahí está Ahí está Ahí está A ver Esta es la foto Esta es la foto La foto está en la cuenta de Instagram De ella Y dice feliz, feliz, feliz Y en la foto sale dándole un... Claro, ese niño tiene como diez años ¿Cómo va a tener diez años? Tiene como diez años ¿Puede emitir mi juicio? ¿Cómo que enano? Ahí está Y le da un beso en la boca No tiene diez años eso ¿Entiendes? ¿Seis? Cinco Bueno, yo cuando tenía cinco años Y tengo la foto, de hecho Yo me saqué una foto así con mi madre Dando un beso en la boca Y no tiene nada de malo Con las piscolas Ya, a ver, pásame ¿Pero a ti te parece malo eso? No, lo que pasa es que... Se ve la lengua Generó polémica porque... Porque no se ve la lengua La gente empieza a preguntar Bueno, ¿cuál es realmente la relación Que deberían tener los padres con los hijos En cuanto a las demostraciones de cariño? Porque le preguntaban, por ejemplo A psicólogos A doctores A pediatras Y efectivamente la boca es una zona erógena Y pensar que los niños sexualmente son activos Cuando crecen o más adelante También es un error Porque hay cada uno de los chicos que... En distintas etapas, claro Exacto Entonces, la pregunta era Lo que estábamos pensando ¿Cómo te saludáis tú? ¿Cuál es el trato que tenéis con tu papá? ¿Tú le das besos en la boca a tu mamá? No Bueno, yo hasta hace un tiempo Yo le daba besos en la boca a mi papá ¿A mi mamá? No Oye, deja en la mamá el dedo ¿Está cuándo? ¿A tu papá? Mi papá me abraza Mi viejo le daba un beso en la boca Pero viste, hay harta gente Que le da besos en la boca a la mamá Por ejemplo, mira Yo, por ejemplo Yo hasta un tiempo Yo le daba besos en la boca a mi papá ¿Cuánto tiempo? Hace poco Hasta que empezó a sacar la lengua Y ahí no me gustaba ¿Cuánto tiempo? No, pero yo me saludo con mi mamá ¿Hace cuánto tiempo atrás con tu papá te atracaba ahí? No, porque cuando era niño No, dijiste hace un poco tiempo atrás Bueno, niño, hace poco La PDI siempre con hueá turbia La PDI siempre dejé de ahí Ya, deja la PDI de aquí a... Esto es una relación de familia Un funcionario de la PDI se atraca con un discapacitado Pero si mi papá resultó ser su hijo Es mi padre Ya, ¿cuánto tiempo atrás? No, hace un par de años ¿Cuánto? ¿Dos años o un par de años? Sí, unos dos o tres años Ya Y tienes treinta y cinco Lo que pasa es que A los treinta y dos años te estáis agarrando a besos en la boca O sea, te comiste a tu hijo por más de veinte años ¡Maraco! Por Dios Oye, pero si es un acto de amor ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este programa? ¿Puede caer en tal nivel de irrespeto, hombre? Oye, pero si era un acto de amor Es un acto de amor Ya, basta Que fuera... Basta, basta Sin luz ¡PDI! Es otra cosa Ya, déjate ir Ya Ya, ¿tú a tu madre, por ejemplo? No ¿Nunca le di tu mesa? No ¿No le alcanzabas hasta arriba? Absoluto En los pechos ¿Ah? ¿Cómo? No, pues como una girafa Ya, pues no, hablemos en serio No, solo el cuello Solo la parte de... Esa hueá es peor Clavícula cuello Puta feña no tiene respeto Ya no tiene ni Dios ni ley Y voy lentito pa' arriba Puta la hueá ¿Y a tu viejo? ¿Ah? ¿A tu viejo? No, a él ¿Ah? No, a él le doy besos en la oreja Besos en la oreja No, ya Pero en el lóbulo ¿Pero le mordisqueas la oreja? Yo no creo que sea correcto Estar dándole besos así a los hijos Yo tampoco creo que sea correcto Darle un beso en la boca a un hijo No O sea, bueno Es más, yo creo que a los hijos No hay que criarlos Con ningún tipo de contacto De afecto No hay que tener hijos No hay que criarlos A recibir Pegándole Amarrándole Con distancia Con distancia Bueno, antes Antes Puntos de mis tíos Le decían a mi abuelo Le decían Eh... Lo ayudo en algo Lo ayudo No así como Papi, te ayudo No, lo ayudo Así como Casi como De usted Patrón Exactamente Catalina, mi mujer También trata a sus padres así Como de usted ¿Papá, usted va a querer Ensalada de papá? Ah, sí ¿Papá, usted va a ver La película con nosotros? Mira Papi Usted Sí, usted Usted Verdad, hay harta gente Que trata así A los padres de usted Es raro, güey Más raro que eso Lo de los papás Los 32 Eso fue raro No, eso no es raro Es un acto de amor ¿Pero los 32? Bueno Yo no tenía polola Oye, pero es que Antes Antes la relación De padre e hijo Era Con mucha distancia O sea, el papá Era el que Iba a trabajar Traía el dinero El El hijo más Tenía una relación Más cercana Con la mamá Porque la mamá Se quedaba en la casa Entonces Por ahí yo creo que Va la situación Ahora no Ahora los dos trabajan Ahora La distancia Es igual para ambos Monserrat dice Por ejemplo Cuando los niños Dan besos Naturalmente No lo considero malo Pero obligarlos A dar besos Está mal Cuando tú A mí lo que me choca Es cuando Perdón Cuando la gente Le da besos A guagua En la boca Ahí eso me choca Me molesta Más encima Cuando hay tipos Que tienen la mala Costumbre De fumar ¿Quién se maturó ¿Quién se maturó Adelante Un cabrón Oh Qué terrible Feña Hablar contigo No se puede hablar Con Feña Salinas Está desbocado Tú sabes lo que quieres Que este programa salga Y nos perjudique Que salga En un programa Farándula ¿Viste lo que logras? ¿Viste lo que logras? Hola jefe Hola jefecito ¿Cómo estás? Ahora va a llegar Feña Salinas El jefe llega ahora Y se va allá La mitad de la pisa ¿Por qué? Porque es para tuyo Yo creo que está mal Es más Hace poco estaba conversando Con mi mujer Sobre eso De cómo saludar A los niños De repente Los compañeros de curso De mi hija Que llegan a la casa Y te van a saludar De besos Yo creo que eso está mal Yo no saludo A los niños de besos Siempre de la mano Igual un poco alejado ¿Por qué? Porque tú configuras En la mente de los niños Que cuando tienen que saludar A un adulto Tienen que darle un beso Exacto Tiene que haber un contacto físico Y eso está muy mal Está muy mal Hay que enseñarle Un poco de distancia Y no tiene que ver Con que vaya a crear Un hueón apático Un monstruo No Tiene que ver con que No diseñarle una estructura mental ¿De qué? De que entra a un lugar Donde hay adultos Y tiene que darle un beso a todos Eso está mal Ah claro De hecho Solamente a la gente Que es más cercana Saludarle de besos Imagínate Estoy de acuerdo Con el punto de Ledo Que la gente Que está recién conociendo No debería tener Tantas cercanas Un niño no puede entrar A un lugar Donde hay adultos Y saludar a todos Imagínate la otra vez Entra mi hija Saludó a todos Estamos ahí Cuidado Primera orgía que hacíamos Imagínate la incomodidad Imagínate la incomodidad Ya lo manoteaste Yo creo que está mal Y eso de masturbar Se rey a la guagua También Considero que está muy mal Pésimo Además Fue feño salir Y lo que pasa Que el pilucho no sale Y digo que está mal Yo me desvinculo De lo que dijo Feño salir De hecho Te dejamos solo Ahí con esa opinión Porque hay límites Te dejamos solo No sé Pone música No tengo idea Pero No Sal tú de ahí Escuchemos No Le damos a nuestra gente De tu voz No 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 te vengas a salvar Bueno Yo no puse el tema A una mujer Se le dio Una famosa Le dio un beso en la boca Pero De ahí A llegar A una guagua amigo No No sé No sé Qué pasa No sé Qué pasa Por tu cabeza No lo sé Es más suave Supongo Yo saludo Vamos a leer Sí vamos a leer ¿Sabes qué? Me das pudor A mí me das pena Feño Me das mucha pena No yo no quiero trabajar más Yo no tampoco Yo me deligo Pero si yo no le doy beso a nadie Yo quiero Yo quiero que me trasladen acá A Pudahuel A FM2 Pero yo ya no quiero trabajar más contigo A FM2 Belén Núñez dice Yo dejé de darle besos a mi papá Cuando empecé con mi pareja Un hombre a la vez digo yo Belén Núñez Sí porque el papá le dijo Ah No Yo no quiero besos Con usted Antonio Soto No hijo Usted ya Me dejó un mal sabor de boca El otro día No se puede abordar ningún tema Con responsabilidad ¿Sabes qué? Me alejo de Opa Álvarez Y me alejo de Feña Salinas Yo me estoy reformando Y me topo en la vida con ustedes No papá No después del agarrón de poto Que me hizo No 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 Lo sabes que yo Me marco de ti Feña Salinas ¿Sabes qué más? Oye Antonio Soto dice Qué manera Qué manera de cagarme Alegra en mi tarde de trabajo No yo me siento pero Un descolocado acá No yo me quiero ir de acá Estoy incómodo Estoy incómodo Felipe Campos dice Se nos pusieron canutos Mira Es un acto de amor ¿Cómo pueden ver maldad en eso? ¿Qué podemos esperar de un cristiano? Solo perversión Degenerado Deja a los niños crecer Diego dice Si no fuera porque sabemos que están enfermos Ya estarían en la cárcel Mira Pero mira No echa todo el saco Fonchi dice Tengo 22 años Y aún saludo a mi mamá con un piquito Seguimos hablando los besos ¿Verdad? Buena mamá Ahora tengo 25 Mi mamá está esperando trillizos Míos No ¿Cómo estás mami? No sé cómo llegamos Puta la wea Sabe que Yo me voy a ir Y voy a volver cuando Hola mamá Mamá me encuentras Pero con lengua y diez Yo no quiero ser parte Yo voy a tomar una vuelta Una cosa a ser irreverente Y lo otro es esto Mira Feña Deja tus fonos ahí en la mesa Anda ADN Y abraza a Eduardo Fuente Sí Abrázalo Y reflexiona sobre lo que estás haciendo en este programa Y pide perdón Y pide perdón Porque no puede ser No puede ser Bueno entonces ¿Con qué vamos? ¿Con las nanas o con los trajes? Yo creo que es mejor que pasemos a la A las nanas A la nanas Oye mira Isidora dice Me carga los besos En la boca con los niños También he visto hermanos Besando Bueno Hermanos de qué edad Déjate Basta Pero sí Pasa con No de verdad que no quiero No quiero estar acá Yo no quiero estar Yo me quiero ir Quiero que Después de mi familia Cree que soy enfermo Bueno estamos haciendo Pongámonos serios Tú te atracas a tu madre O tu madre Para saludarlo Si no fuera porque Me descuentan Yo ya me hubiese ido Ya Así es Con estos tic tac Para con tu No salimos de la rutina ¿Cierto amigo Edo? Yo no quiero ser parte No le hables No le hables Y ojadito tú Que eres bien ácido Tómanos tic tac naranja Ah y para ti amigo Edo Tic tac de menta Bueno muchachos No se preocupen Porque hay tic tac para todos Entra a facebook.com Slash tic tac Chile y escapa de esos momentos En los que no pasa nada Tic tac deliciosas Mini distracciones Muchachos El cincuenta y un por ciento De los máximos nacionales En la historia de la PSU Eligieron el camino De la excelencia ¿Qué esperas tú Para alcanzar tu máximo? Elige un mejor camino Con docentes de excelencia Material de estudio nuevo Y una orientación permanente Elige al preuniversitario Pedro de Valdivia Matrículate ahora A precios dos mil dieciséis Obtén matrícula gratis Aportando Desde seis mil quinientos pesos A América Solidaria Válido hasta el catorce de diciembre O sea Hasta ayer La raja Olvídense de la mención Húndete solo Húndete solo Señas alinas Cabros Les recuerdo que GEL Es la única bebida energética Que auspicia Nuestro programa Vayan a buscarla Y pruébenla Porque tiene el mejor sabor Y un diseño único Sagan el diablo Que llevan dentro con GEL La bebida energética Líder en Europa Ahora en Chile GEL Energy Drinks Empongámonos serio Y estás buscando una universidad Con valores, calidad y vocación pública Entonces ingresa a la universidad católica Sir Benrique 34 años de trayectoria Acreditada por cuatro años Adherida al sistema único de admisión De las universidades tradicionales Y por supuesto Adherida a la gratuidad Infórmate sobre el proceso de admisión 2017 En UCSH.cl Y vive la emoción Del Campeonato Nacional Freestyle Motocross by Trendy Los mejores pilotos de Chile y Brasil Se encuentran Y se miden Con los mejores trucos ¿Qué pasó con el plato ahí? Más extremos A 15 metros de altura Buena Viernes 16 de diciembre A las 20.30 En los estacionamientos Del Estadio Nacional No te pierdas El Campeonato Nacional de Freestyle Motocross by Trendy Compra tus entradas Desde los 6.900 pesos A través del sistema Tic que tec Nos vamos a una pausa Ya pues digan el teléfono Por último Yo no quiero decir absolutamente nada Pero como nada Tengo vergüenza este programa Deberías tener vergüenza Le ves a un labo De tu papá a los 32 Estamos de vuelta Pero déjate en mi silla ¿Por qué la subes? Estamos de vuelta En pongámonos serios 7 de la tarde con 9 minutos Ya estamos un poco más relajados Y más tranquilos Más serenos Ofrecemos disculpas A toda la gente Que se ofendió con esto ¿Tenemos algún tweet? Tenemos caleta, amigo Me imagino Manolentes dice El tema de dar besos a los padres Ok, pasa Pero cuando los tíos Y abuelos también se suman Ahí todo se va Ay, verdad Esa típica abuela Que te da el beso Y ya tiene bigote Una verruga Lunar Yo recuerdo Que mi abuelo José Me hacía Pero aquí en la mejilla Yo dije ¿Dónde va a parar? ¿Y a dónde va a parar? Mi abuela me daba de nalgadas Pero en un acto de amor Cuando me iba a la micro Me palmoteaba las nalgas Chao, me decía La abuela le echaba chantilly En el cuerpo Ah, pero eso es un acto de amor Hubiese sido degenerado Si lo hubiese hecho chantilly En los pezones Esa cuestión Sebastián dice Mi ex se saludaba de besos En la boca con su mamá El problema no eran los besos Tiene que la vieja era fea Dice Sebastián Seba Lilillo Pero Pero ¿A qué va? Si era su madre Independientemente que Sea fea o no Era la mamá Mira, Pancho Flor dice La relación de bebé, madre y padre Es única Ahí los bebés están acostumbrados A dar besos Pero no es la boca No es necesario Oye, Natalia dice No hay nada más lindo Que darle un beso a un niño Sobre todo Si es desconocido Y rubio Y de buena situación Me retracto lo que dice Si tiene garganta Mejor ¿Sabes qué? Mejor no hablemos nada ¿Ese es un niño fitness? Ya, ¿sabes qué? Esto va a andar diciendo Cosas incorrectas Porque si Nos va a llevar a la debacle Pero no piensan Que entretenidos Ahora hasta dónde Podemos llegar Es que amigos Podemos llegar muy lejos Pero bacán ¿Hasta dónde? Nicolás dice En este minuto Dejo de escuchar este programa Y paso a escuchar Radio María Felipe Palominos Dice No olvidar que la madre Es la primera imagen sexual Que tiene un niño En su desarrollo Yo, sí pues Por ejemplo Igual no tengo nada En contra de los besos en la boca Pero por ejemplo Mi papá En varias oportunidades Me saludó De besos en la boca No tenía nada de malo Era algo normal Pero después Me empezó a preguntar ¿Te gustó? Ahí ya Ahí ya como que dije Esta guada No anda bien Viste que se prestaba confusión Mira El Leighton dice Yo tenía una tía Que me obligaba A saludar de besos Yo era Edion Dala Y a boca A boca A boca Leighton Amigo Como Frankie Yo si bien digo estupideces Me controlo Pero Feño amigo Te ha demostrado Que no tiene frontera No a los besos En la boca A los niños De la mano A los hombres Y besos en la mejilla A las niñas Dice Cristian Ibarra Sí También Yo en una oportunidad Recuerdo que Que mi familia del campo Cuando En el velorio de mi abuela Cuando le daban El besito despedida Le dije Amigo le dieron un beso en la boca Fue una de las cosas más Horrendas que he visto en mi vida De verdad Está muerta amigo Está muerta Señora muerta ¿Cómo vas a En ese beso que le dan Cuando está la persona en el cajón A lo más Algunos le dan en la frente Pero en la boca Sabes que me dio un Un retorcijo Tú hay que salir de ahí Ya pero con Con lengua Como que fue No Que no vi lengua Solo vi el contacto ahí De Ah Labio ¡Chau abuela! Labio inerte Con su chupón ahí en el cuello Chau abuelo No pero Pero por Dios Ya Ya Bueno ahora Sabes que el otro tema Estaba más calmado Que este Si no Este amigo no Este es el Sabes que no tenemos La altura No tenemos la altura emocional No tenemos La altura intelectual Para tratar un tema así Cambiemos de tema Hablemos de otras cosas Efemérides En Pongámonos Serios Salgamos de esto Y entreguemos cultura A la gente por favor No Ya pues Puta Para allá voy Mierda Me das pudor Escápate con algo Con diario En un afán De acercar La cultura Alba Hual Hoy Pongámonos Serios Efemérides Nunca te va a aprender Nunca te va a aprender Nunca te va a aprender ¿Por qué no? ¿No te interesa? Efemérides En Pongámonos Serios Un momento En el cual Nosotros Compartimos Algunos hechos históricos Que han sido Ocultados Pero si este es un trabajo De equipo Pero que son tan importantes Que nosotros queremos Sacar a la luz ¿Ok? Efemérides Fechas importantes ¿Por qué yo nunca gano nada? Un afán simplemente De agregarle cultura A este programa Exacto Y aceptar La cultura a la ciudadanía Ya pero no lo interrumpa Cállate El programa ha estado bien Arriba Así que Vamos con esto Un día como hoy Es decir 15 de diciembre Pero de 1963 Nace Rubén Mujica Ciudadano chileno Con una extraña Malformación Un pene parlante Chuta madre Ya empezamos Mujica supo de esto A temprana edad Pero lo ocultó Hasta que su madre Descubrió Que su pene cantaba De manera increíble Bajo la ducha Cuando tenía Solo 7 años Su padrastro No tuvo piedad Para lucrar Con el pene parlante De su hijo putativo Llevándolo por todo Chile En una serie De conciertos líricos Con la notoria Incomodidad De Rubén Que debía vestir Su pene Con una humita Y enfrentar A grandes audiencias Que lo aplaudían De pie Para felicidad De Rubén Al cumplir 14 años Cambió la voz Y su pene Perdió toda fuerza Y afinación Para los menesteres Del canto lírico Por lo que rápidamente Se olvidó De su carrera De canto docto Aunque trabajó En Radio Colchagua Como panelista De actualidad Hoy a los 53 años Rubén tiene un puesto En la feria De Peñalolén Donde su asidua clientela Puede escuchar Como su pene parlante Grita A viva voz Me volví loco Bajaron las palpas Es un medio Pongámonos a ellos Oye que Me acordé ¿Te acuerdas De un dibujo animado Que un tipo Tenía una rana Es que cuando En la intimidad La rana cantaba Pero él quería Para pasear ¿Vendrá ahí El dicho Que suena como el pene? Exactamente En honor a Rubén Mujica Rubén Mujico Tornírico Vas a tener mucho tiempo Llamamos al teléfono Aló 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 Conteste Aló Conteste Tucutú Tucutú Tucú Dijo Tucú Verónico Tucutú ¿Cómo está amigo? Mal ¿Qué le pasó amigo? Pero sincero Porque ayer me cortaron El teléfono El paramédico El paramédico Bueno te dejamos con feña salinas ¿Qué te cortó? Amigo paramédico ¿Cómo lo hace para contactarse tan rápido este individuo? No sé Por eso le corto Estoy todo el rato llamando Pero amigo ¿Qué vida va a salvar? Si está todo el rato en el teléfono Anda paviando Ese es el peor para Cada vez que llama es peor paramédico Es más inútil Cagó Es el que trabajó y tenía la persona muerta y no pudo ayudarla Amigo paramédico Hoy sí que está pendiente del programa y del tema que estamos hablando No, hoy día sí, hoy día ya voy a decir ¿Usted le da besos en la boca a su mamá? No, la verdad no Besos en la boca ¿Por qué murió su mamá? ¿Por qué murió su mamá? ¿O por qué no? No, pero cero diez No, porque no pasa en la casa Murió la flor Ya, po ¿No le da besos en el papá? No, porque no pasa en la casa, le digo Ah, no, no está en la casa No, no pasa en la casa ¿Y qué hace, amigo? Bueno, pero Aló Aló, estamos escuchando Te estamos preguntando en qué está ¿Por qué no pasa en la casa, amigo? Este tema está muy tuyo Yo no quería opinar de la nana, me acuerdo Ya, bueno, te escuchamos Pero ven que es un cacho ¿Por qué le saca el poto a la giriña? No le contestemos más Oye ¿Qué onda? ¿Qué quería opinar? ¿Ya? Nadie se ha puesto en el lugar de la niña, la hija de la nana Nadie se ha puesto en el lugar de ella Ya Por ejemplo, la niña, ¿por qué se fue a bañar? Nadie se ha preguntado, nadie se ha cuestionado de esto Quizás la niña no tenía... Tenía calor ¿Cómo? Tenía calor Obviamente hay que capillar el calor Pero a lo que oye Nadie se ha cuestionado Quizás la niña no encontró la llave para abrir el grifo de su población No sé, por ejemplo Yo les dije Yo te dije Yo les dije Yo les dije Yo les dije Ayer yo les corté Y lo voy a cortar de nuevo ¡Oh! Y le cortó No hay piedad Con el tonto No Ya, ahora sí Aló Aló Yo sé que yo le pido a Dios Imagínate que no creo en Dios Le pido a Dios Que en caso de accidente No me toque este güey ¡Tucu, tucu, 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 tucu Que esté con día libre el güey Claro Y que esté en pichilemu Que esté con día libre Cosa que no me toque ¿Con quién hablamos? Con Felipe de Temuco Chú Ya, cortale Porque yo voy a meter No, no Bueno, pero nos alegramos Porque es después del paramédico Amigo Felipe de Temuco Que cosa Incluso Temuco Es mejor que el paramédico Mira, hasta Danilo Sería bienvenido a volver En este minuto Hasta Jesús Hacemos un llamado Te invitamos A que marque el 22381 2050 Por favor, Jesús Sácanos de acá Necesito un paramédico Porque me doblé la pata Cuando no era pelota Ya, pero busca otro Pero está todo bien Está todo bien Ya Yo quería opinar Acerca de darle beso A las nanas Yo le di un beso a una nana No sé si era políticamente correcto Pero yo me daba besos Con la nana de mi polola ¿Con qué? Ya, con la nana de tu polola ¿Tu polola de la nana? Sí, la verdad es que sí ¿Pero cuántos años tenías tú? ¿Qué se siente? Ocho añitos ¿Ocho años? No, mentira Lo que pasa Lo que pasa es que Yo personalmente No me daba besos Con mis papás Pero cuando pololeaba Llegaba a la casa De mi polola Y mi polola le daba besos A su familia completa Era una orgía ¿Al mismo tiempo? Claro O sea, como por ejemplo Saludar a su papá Besito grupal Cinco casas juntas Yo estaba ahí En la primera fila Viendo cómo veía Se daba besos con su papá Después le llegaba la mamá Besos Llegaba el primo Besos Llegaba el cartero Besos Entonces Era una cosa Demasiado Bizarra Entonces Como que no era No era algo agradable No era agradable besarla después ¿Y tú no le dijiste? No, estoy loco ¿Le dijiste Que te molestaba? Eh, sí Pues le dije varias veces Pero como que me decía No, es lo típico No, es que La confianza Y Entonces como que Al final ya Era parte del panorama Pero Pero no Nunca lo toleré mucho Era muy agradable ¿Y alguna vez te excitaste? Mirando Sinceramente ¿Quisiste besar al papá? A lo mejor el papá Tenía los labios carinos A la abuelita Lo peor de todo Es que el papá Tenía ese peinado Como de sandro Entonces como que Me generaba cosas Algo Algo me pasaba ahí Pero No sé Nunca se dio la cosa rica Una guitarra como de porno Entre Sandro Sandro y tú ¿Nunca se dio la cosa rica? No Es que De verdad que era demasiado perturbador Era como No sé Era como una Una danza de babas Entonces como que no A lo mejor tú eres muy quiquilloso Puta, yo creo que sí Va por ahí ¿Y qué pasó? Al final terminaron con tu parola Pero fue un Un tema importante Que llevó a que terminaran ¿O no? No, no Al final me cagó con un loco Pero No, el cartero El tío Me cagó con el primo Pero era el No, o sea Era un tema recurrente Pero Por lo desagradable Más que nada ¿No? Porque Como que Se había generado Un conflicto Paralelo Pero era desagradable Para mí por lo menos Era súper desagradable No sé si le habrá pasado A todo el mundo Pero A mí me generaba como Te marcó Yo también Yo he ido a casa de amigos Que se dan besos Con toda la familia Así en la boca Y es desagradable Porque uno queda ahí como Hola abuela Participo No Se le cayó la dentadura Fue una oportunidad Mi amigo Gabriel En cuarto medio Él tenía un hermano más encima Que era Ya Lo entendimos todo No, porque nadie lo entendió Pues si nadie está viendo Feo, feo No, no, feo Era enfermito Ah, yo ¿Calmaste? No, no, no No No, tenía como una Parálisis Completa Le caía la va Me acuerdo Era una Cuadraplegio Tetraplegio Ya Entonces no se movía Estaba ahí Un poco en la boca Torcida Y él aún así Le daba besos No ¿Complejo Salorreyes? ¿Ah? Saludaba a la mamá Al papá Salorreyes Claro, una cosa así Y él le daba un beso En la Y le decía En la boca En esa especie de cajón Que había ahí Ay, pero Tanta saliva ahí Tanto saliva Él usaba un babero Pero la piscina ¿Y tú le daba Un beso en la boca Te había ahí Con la boca mojada? Amigos Estaba siempre lleno de saliva Y acá tenía Su babero Su babero Y mi amigo Gabriel Iba y saludaba Le aprovecho Y me mandaron Un gran saludo No sé Por culpa que esté contando Esto en la radio Nunca fue más largo De lo normal ¿Eh? Nunca fue más largo De lo normal No, no Si era un saludo No más Pero igual a mí me parecía No sé Por cuánta ahí No se puede mover Llega tú Y le da un beso en la boca Y si por dentro Está gritando Por eso mismo Ayuda Ayuda Amigo, muchas gracias Por ya Que le vaya bien Oye, muchas gracias a usted Por hacer la reina A todos Perdón En diciembre Cuando estamos leccionados El calor horrible Oscarín Amigo Un abrazo Saludos amigo Que estén muy bien Ayuda Ayuda Uy, quedé ante la mano A quien lo ha pasado Pésimo en este programa Con los pies Yo levanto hasta los pies ¿Cómo me voy a parar En algún escenario masivo Después de esto? Ah, seguro Esto fue Oscarito Esto es Oscar Álvarez fue Que imitó A la persona Solicitando ayuda Después del beso en la boca Y le dice el Oscarito Al weón Aló ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¡Aló! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿Sabes que ya? Ya Tan desagradable Este programa Ya, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Besos en la boca? No tenemos Es cosa del pasado Es cosa del pasado Amigo, ¿cómo se llama? Mi nombre es Miguel Y estoy llamando desde acá Agariga Desde un microtaco ¿Un microtaco? 98.5 Los 40 en Arica Exacto 98.5 Hace tiempo No teníamos llamado de Arica Una vez los fui a visitar Ahora que recuerde ¿Con nosotros? ¿Qué comida trajiste? Hace un mes Si no, uno o dos meses ¿Tragiste comida? Sí ¿Qué trajiste? Unas donas Si no recuerde Parece que lo recuerde Dos cajas a una Y eran dos personas ¿O no? No, era una sola Ok Después Llamaba por el El beso en la boca Es cosa del pasado Y Bueno, la verdad es que Igual es Es un tema súper incómodo Mi padre es carabinero Y yo recuerdo Que en un tiempo Igual lo saludaba De besito ¿En la luma? ¿En la luma? Deja que cuente algo En el revólver De beso en el revólver Peor aún Cuente, por favor No, pero Bueno, a mi madre igual De beso Era como normal Está complicado ¿A quién le diste beso en la boca? ¿A tu papá cada vinero? ¿Cómo? No, a mi madre Era doña de casa En el plumero No, eso es satinado Yo no dije nada Con este tema Me acordé que debería llamar El tipo ese Que era homofóbico Que llamaba Que se recuerda Flippy, flippy Flippy, flippy Enrique Oye, y tú La pregunta es ¿Hasta qué edad le dabas besos En la boca a tu madre? No, yo creo que hasta Probablemente 12, 14 años Pero grande Yo nunca te incomodó ¿Te calentaste alguna vez? Ya, pero Pero, pero Pero estoy preguntando Súper normal No, no, no Todo en un ámbito de respeto A Norman Bates le gustaba Y de cariño ¿Y con tu padre? No, ahí era Con miedo Con miedo ¿Por qué te obligaba? Con miedo Besaba a mi padre carabinero Con miedo Mira el titular de mañana Auditor de Pongámonos serios Besaba a mi padre carabinero Con miedo Y le pasaba la lengua En la gorra Para dejarla brillar No, con las esposas no Mi padre me besaba A la pared no A la pared no Con esposas Con esposas A ti me aplaudió Le mandaron un saludo Un saludo ¿Y el trauma dónde está? Pues amigo No, trauma El trauma no hay No hay trauma No tuvo Y tu padre tampoco Le pasó nada La verdad es que No, no, no creo Nunca le pasó nada contigo ¿Te das cuenta que eres un feo? Ni tu padre te quería atracar Que estaba fabricado biológicamente Para quererte Para encontrarte rico Parece que me odiaba Tu viejo conversando con tu mamá Yo no puedo con este hueón feo Mi amor, ¿cómo lo haces para tú darle beso en la boca? Yo sabes que trato, pero no puedo Me da asco el hueón Y ojo, yo cierro el ojo Pero no puedo, no puedo Me he tomado unos piscolas antes de darle un beso en la boca Pero me gusta el hueón Algo tiene ese hueón Vamos a saludarlo cuando diga No, no quiero que llegue ni la tarde Y yo sabía lo pasaban peor Saludándolo, beso para vos Bueno Bésalo, es tu hijo, bésalo No puedo, no puedo Amigo, Darío, un abrazo Muchas gracias, saludos para ti Salud, Iván Salud a acá De los bomberos, por si Al cuerpo, al cuerpo Ayáname, ayáname Ya, un abrazo Oh, por Dios Por Dios Hijo, te voy a hacer el alcotesto No se supone que después que uno toma Es como el chiste De la carrera radial Canal 3, espérame Tú voy a empezar a pegar el disco ¿Vos querés? Tú empezate con el maquinum con vena Después no te quejes de nada Tú abriste la puerta ahí Ya Saludamos a Infanti Artículos infantiles y bebés Lipstick Pestañas postizas Rucho Saludamos a Coloki Uñas agrílicas para su guagua Tacos Trajes de látex De uno a cinco años Media calada Panties caladas Panties caladas de seis a nueve meses Panties caladas de seis a nueve meses Panties caladas de seis a nueve meses Jajaja Con brillo Jajaja Y literal Ya Basta Basta Vamos con los auspiciadores o nos saltamos de esta parte Por favor Espérate, hagamos un silencio para que pase esto Ok, vamos con los auspiciadores Te apagó la bolsera Es un silencio Sí, pero deja la música No, pues es un silencio Ya, pues Edo No, era auspiciador Vamos con los auspiciadores Ahora sí que le va a picar a tu compañía de teléfono Ya está en Chile ChatSim La SIM card que te permite chatear sin roaming ni wifi En más de 150 países y por solo 29.990 pesos al año Si vas a viajar, cómprate una en chatsimchile.cl ChatSim conectado, cero atado 22381950 es el teléfono para que se comunique Piluchos de enfermera Darkwing Pantuflitas con terraplén Zapatos transparentes Ya, basta Basta, hombre Ya Lático de bebé Si no trabajas por tus metas, alguien te contratará para que trabajes por las de él ¿O no? Sí Así Por eso estudio en la Escuela de Comercio de Santiago Admisión 2017 Carreras técnicas y profesionales Flexibilidad horaria y alta empleabilidad Escuela de Comercio Santiago Te acompañamos hasta tu meta El Twitter amigo Oscar Arroba 40 Chileoficial con el hashtag Pongámonos serios Hay gente que uno cacha, están los conocidos Los partners de carretes Pero los que te apañan en todas Esos que cuando los necesitas están y no te fallan Eso sí que son los verdaderos amigos Y cualquier programa con ellos Y una scratch te hace entretenido No se necesite nada más Porque amigos con todo Amigos con todo el scratch ¿Estamos amigos? 51% de los máximos nacionales en la historia de la PSU Eligieron el camino de la excelencia ¿Qué esperas tú para alcanzar tu máximo? Elige el mejor camino con docentes de excelencia Material de estudio único Y una orientación permanente Elige al preuniversitario Pedro de Valdivia Matrículate ahora a precios 2016 Y obtén matrícula gratis Aportando desde 6.500 pesos a América Solidaria Válido hasta el 14 de diciembre Preuniversitario Pedro de Valdivia Tu libertad de elegir Venció la hueá ya Yo dije Era hasta ayer Venció ayer Era ayer Pero sigue siendo el mejor preuniversitario Por supuesto Le das pudor Ya Pongámonos serios Carlos traelo de lado por favor Estamos de vuelta en Pongámonos Serios 7 de la tarde con 45 minutos Ah que terrible Ya Oye queda poquito Hay que sacar este programa y así Ah no yo me quiero ir Y con el programa nuestra carrera también Yo me quiero ir y lavar mis culpas Mi estabilidad económica Nada de la boca también Muchachos ¿Les parece que vayamos al teléfono en este poco rato? Ya vamos al teléfono Aló Aló Tocotubu 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 Pero no le corte No le Aló 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 Sí Ay sí Pero como amigo insiste Pues que me corta Man por qué No 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 es el paramédico Sí ¿Cómo se te ocurre decir eso el grifo? Hombre No Porque venía en otra Me retrató Aló Pero mira te das cuenta Pero amigo te damos la tribuna y tú no hablas Vamos amigo ¿Qué opinas? Te voy a hablar de los besos ahora Ya Aló Se cortó Aló Ya Se cortó solo ¿Cómo se va a comunicar dos veces en el mismo día? Aló Justicia Divina se llama Hola Tocotubu Tocotubu ¿Con quién hablamos? Con Daniel Daniel el travieso Daniel Fuenzalida Daniel Matamala Daniel Encina ¿Qué es Daniel Encina? Daniel Acampos Es un trompeño No Daniel Encina Daniel Daniel cara No te metas No te metas No te metas Daniel Daniel cara Agustad Re influir De cara El al lado del mundo en el cara también es que a ver si sale algo en el cara de donde llama amigo dijo en el proyecto de conmigo en mi casita menos saludó su familia a saludó a su familia ya no todavía no es que vio sólo me saludo a mí mismo pero cuando ves a tu familia se saludan de besos el nuevo de la mejilla en la frente un piquito de verdad de piquito otro más pero con tu abuelo tu papá también hablando serio beso en la cara beso en la cara en la mejilla y yo tengo un niño de seis años que con él me saludo con un beso en la boca pero el niño un niño secuestrado acá hace cuatro semanas de Bangladesh así que eso fue chiquillos hoy mandar un saludo al miedo quien lo fue a ver a Orgeo del Mitorringo y fui parte de Nitorringo de Orgeo del Mitorringo de Orgeo del Mitorringo de un show ya así que bacán recomendable este hace otro show ahí va muy raro sí bacán vamos a volver con ese espectáculo en febrero amigo volvemos al teatro así que gracias por la recomendación genial ahí iré con mi hijo y nos saludaremos de piquito ahí oiga y usted tiene familiares o conoce a gente que se salude de beso en la boca más un poco más grandes no tengo conozco a varia gente de familia que se saluda de beso en la boca bastante igual es como raro ver a la hermana de repente un poco calentón ver a dos hermanas saludándose de boca pero bueno ¿cómo calentón eso? ver a dos hermanas que torcido pero ¿qué estás hablando? estamos hablando de niños oye torcido sal de ahí de niños ¿no escuchaste la noticia? ¿ah? ¿no escuchaste la noticia? que la guagua tenía como 5 años ¿no diste la noticia? ah no o sea es que ustedes después lo hablaron más general pues si lo vengo escuchando hablaron de las nanas y después de los besos sí sí no se los escucho ya bueno entonces usted le da besos en la boca a su hijo solamente a él nada más ya mi familia en general no besos en la cara y sí ah lo que sí encuentro yo a mi hijo hablando en serio sí hago saludar a las personas pero no besos en la cara saludarlo muy bien porque encuentro mi hijo tiene 6 años y de repente llega un niño y ocurren dos cosas o no lo enseñan a saludar o de repente la gente no pesca a los cabros chicos siendo que están ahí pues entonces yo a él no vaya salude diga hola de la mano a cada una de las personas pero él va y saluda porque está perdido es un poco de repente llegan amigos con hijos y los niños están ahí como que no se sienten parte de ellos en cuanto a que saludan primordial pero mira mira la clase que nos dio amigo muchas gracias por su llamado que la ha perdido éxito éxito gracias igual se ha perdido saludos mijito antes la gente se saludaba antes esto era todo campo eran chacras la tecnología aló 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 tocó 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 con quién hablamos con patricio patricio de dónde patricio ahora estoy en renca patito fresco patricio la lleva porque estoy en renca y qué lleva y dónde ya aló 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 patricio pongámonos a él por favor ya pues amigo estamos hablando qué opina mira yo yo con mi familia mi hija yo la saludo de besos en la boca ya mis hijos también y yo a mis padres los saludo de besos en la boca hay una tradición familiar claro y usted está casado y por qué por qué por qué cuál es habiendo tanta cara y a mi señora la saluda de besos en la frente de la mano claro cuál es el motivo costumbre simplemente o hay algún argumento no mira desde chico yo siempre he saludado a mi madre y a mi padre con digamos con besos en la boca y mi yo encuentro que siendo bien así bien objetivo no encuentro encuentro que es un acto de amor sincero de un padre hacia un hijo y de un madre también hacia un hijo entonces yo por ende replico esto a a mis hijos claro pero es costumbre más que nada porque claro actos de amor pueden haber muchos y por ejemplo con los doctores que dicen que la boca es una zona erógena tú dices que solamente porque la persona que aplica un beso en la boca con un hijo o qué sé yo le da ese contexto se anula el contexto sexual es que mira si empezamos a a a detallar la boca y que por ejemplo mira si tú empezás a ver que uno que es más grande puede tener qué sé yo más digamos más 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 infección ni cosas así por llamarlo de alguna manera los niños puta los cabros chicos comen tierra se pasan los dedos por la boca por la nariz y nunca le ha pasado nada digamos pero la explicación que ché ¿no? entonces es como algo superficial usted está en algún grupo de debate entonces tú dices que no que se anula el el instinto sexual cuando es un parentesco directo sí de todas maneras a ver esa nula a ver peña ven a ver ven sentite no entonces bueno amigo muchas gracias yo amigo oye que les vaya bonito que les vaya bonito ya ya pues igualmente oye 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 gracias no 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 gracias a ti gracias a ti no 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 gracias a usted no 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 insistimos gracias a ti gracias a usted no te preocupes gracias a usted no a ti a ti gracias raro aló aló raro y raro no lo venía una mujer me nuevo conocida trae lo de la hora helado amigo de un estado conmigo porque te dio a todos los lados sí por qué te pedí pero vení a seguir los helados acá y te lo llevas. Viene a mostrarle el helado y después no da helado. ¿Cómo se llama, amiga? Va a hacer referencia a los genitales, weón, va. Este es un programa que apela a la nostalgia de la familia. ¿Pero qué tiene el genital como un donkey? Sería muy de... debe tener infecciones ahí. ¡Ya! Esto como el... ¡Potala, weón! ¡Ya, va! ¡Hombre! Recuerden que cuando nos contrataron nos dijeron, esto tiene que ser como el cachureo de la tarde. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Rafaela. Rafaela. Qué lindo nombre. Rafaela Carrasa retira de los escenarios. Rafaela Carrasa retira de los escenarios. Pero deja ver cuáles hay, pues no sé qué lados hay. Rafaela, ¿de dónde nos llamas? ¿Ah? ¿De dónde nos llamas, Rafaela? ¿Aló? Santiago Centro. Oye, Rafaela, y tú te da... te saludas de besos en la boca con tu padre. A ver, yo creo que esto va a decir todo. El tipo que llamó antes que yo es un idiota. No sé, o sea, la explicación que dio yo, a ver, mi papá una vez me dio uno y me dio rechazo total. O sea, no... No, no, no me gusta. ¿Pero cuántos años tenías tú? ¿Pero qué te pica la barba? ¿Cuál es la...? No, no me gusta. Lo encontré extraño. Lo encontré que fuera una manera de demostrar amor, como decía el tipo de amor a sus hijos. Creo que hay muchas otras maneras para hacerlo. No con un beso en la boca. El respecto a mi opinión, no. Claro. Yo pieno igual, ¿eh? Bueno, de hecho, yo tengo mi tío... Yo tengo un tío... Bueno, no voy a decir el nombre, pero... Este tío tiene dos hijos. ¿El pedófilo? No, otro. Y se saluda... No, no estoy a Pablo. Y se saluda con sus hijos, que ya están grandes, se saludan de besos en la boca. Que son mis primos. Pero hay un acto de amor, no hay... Pero claro, hay algunos que no lo pueden ver así, hay otros... Rafa, ¿y tú cuántos años tenías cuando tu papá te dio un beso? ¿Quiso darte un beso? ¿O te dio un beso? Cinco años. Ah, ya. Y ahí ya recuerdas que te causó rechazo. Sí. Mira, eso es importante también, saber cómo se siente el otro al recibir un beso. Como que no tiene control sobre tu cuerpo, sobre tu... Mi prima, que es dos años menor que yo, o sea, que tiene catorce... No, tiene... ¿Cuántos? Que tiene quince, como que le da besos a su mamá y es como... No, no me puede gustar, no puedo encontrar que sea una manera como de demostrar el afecto. Yo estoy de acuerdo con Rafael. Yo me sumo a Rafael también. Me gusta el nombre Rafael. Gracias. Es bonito. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Sigue siendo bonito. Muy bien, Rafaela. Oiga, respecto a la discriminación de... Ya, abres sola. ...de las nanas o asesoras del hogar... ¿Ya? Creo que no, a la gente no le debería sorprender mucho que hasta hoy en día la sociedad siga discriminando, poniéndole una etiqueta a cada persona, creo que... A ver, respecto al mundo, igual la mente no está tan abierta, pero aquí se discrimina... Yo superí cuatro años bullying, entonces se discrimina por ser gorda, flaca, por tener... Por ser rubia, por usar lentes, brackets, por ser gay, por ser cualquier cosa que uno sea. O como sea, igual te van a tachar con una etiqueta y no lo sé. O sea, encuentro que la tipa que dijo que no se bañara en la piscina, o sea, qué derecho tiene. Bueno, o sea, no creo que la piscina tenga su nombre, o sea, si fuera de ella, fuera de su casa, luego lo aceptaría, creo. Sí, lo preocupante es que a alguien, alguien, lo preocupante es que a alguien le moleste que la hija de una empleada se bañe en una piscina, que le cause algo, que está ahí que... No tiene un poco de vida como por estarse fijando quién se baña en la piscina. También. Rafa, te pasaste por llamar, muchas gracias. Oye, cuánta sensatez en un solo llamado después de este programa que hemos tenido. Llego 17 años. Rafa, para médicos, si vas escuchando, aprende, güey. Rafa, besos en la frente para ti. Un beso también. Un saludo de mano para ti, Rafa. De lejito. Jao, jao. Yo un hi-fi. Oye, algo que siempre les quise decir son... Sabotallamos, Rafa. Déjate, deja, deja que hable la Rafa. Rafa, cuéntanos. En verdad son, son la raja, son muy geniales, en verdad, igual mi vieja como que me dice que no lo escuche porque son, lo encuentro así como discriminativo y toda la cuestión. ¿Pero en qué se basa tu madre en decir eso? Es que, es que la última vez que mi mamá lo, lo escuchó así, le dije, ya escucho, pongámano serio y tú, Edo, dijiste un efeméride sobre el pene de humo y empezaste a cantar la canción y mi mamá me quedó mirando así como, ¿ok? Edo Caroy. Pero que son momentos del programa que nosotros, a nosotros nos gusta provocar, provocar reacciones, conversación. Tía, le presentamos a Edo. A veces asumimos posturas que en realidad no tenemos. Edo Caroy. Exacto. Sí, ella no la entendió, pero yo sí. Le explicaste, sí, que era dinámica de radio, que no es verdad. Ni escuchar, pero... Rafa, te queremos. Cuídate. Igual. Chau, chau. Chau, Rafa, que estén bien. Chau, chau. Oye, Annie Ramón dice, con mi marido saludamos a nuestros hijos de besos en la cara y tienen prohibido besar en la boca a quien sea. Annie Ramón. Buenas, Annie. Ya tenemos auditores, cabros, ¿quieren mandar saludos? ¿Sí? ¿A quién? Ahí, a ese micrófono. ¿Nombre? Willy. Willy. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué bien? Willy Benítez. No, Willy Sembler. Ese no, ese no se puede. Willy Sembler. Ah, yeah. Willy, Willy. ¿Príncipe Willy? Willy Sabor, pues, güey. No, no se puede acá. ¿Por qué? ¿Cómo no se va a poder? No se puede acá. Ya, pues, ahí. Un saludo a mi país, Coquimbo. A mi bolola, a mi familia. ¿Este en qué colegio es tú, güey? Ya, saludos a Coquimbo, 105.7 en los 40 en Coquimbo. ¿Cómo se llama la bolola? Berta. Berta, saludo para Berta, la bolola de Willy. ¿Cuánta años tiene? Como 53. Claro. Berta. Acá, Rodrigo. Berta Petronila. Más cerca del micrófono, amigo. Acá, Rodrigo, también de Serena. ¿Cómo estás, Rodrigo? Saluda a Franco Barahona, también compañero de Serena, que viene para acá a buscar pega. Otro vagual. Otro vagual, excelente, amigo. Otro vagual cesante. ¿Y usted, amigo? Compañero. Yo me llamo Diego. Bueno, le mando saludos a mis compañeros de Vegas, el Plopa, y la Llega, al Maxi, y al... O sea, esos son nuestros compañeros de títulos que nos titulamos recién de Ingeniería, Pablo. Ah, qué lindo. Bravo, bravo. ¿Qué se siente titularse? Puta, se siente la raja. Cuéntale, mira, cuéntale, Edo. Cuéntale, Edo. Cuéntale. Cuéntale. Cuéntale, Edo. Cuéntale. Cuéntale, Edo. A la Llega, ¿a qué más? A la Llega y al Plupa. A la Plupa, a la Llega, al Bombi, al Caremaleta, al Tiburón, al Cajor, al Velador, y todos los que están en el óvalo. El cinturón de Caerat. ¿A qué le quieres mandar saludos tú? A Marce y a Javi. ¿Quiénes son? Una amiga. ¿De dónde? De la Floría. De esas comillas. ¿Amigas? No, son amigas. Ya, basta. Estoy comiendo. ¿Han cachado esos momentos, blateros, donde tienen cacerola? ¡No! Qué bueno, amigo, porque si le pasa alguna vez, tiene Tic Tac. Con Tic Tac sale de la monotonía. Les recomiendo para los ratofomes Tic Tac, diversión de frutas. Y también los Cherry Passion. Entren a facebook.com slash Tic Tac Chile y escapa de esos momentos en los que no pasa nada. Tic Tac, deliciosas, mil distracciones. Muchachos, les recuerdo que Gial es la única bebida energética que auspicia nuestro programa. Gracias. Así que vayan a buscarla, pruébenla, porque tiene el mejor sabor. Y un diseño único. Saquen el diablo que llevan dentro con Gial, la bebida energética líder en Europa, ahora en Chile. Gial Energy Drink. Emporgámonos serios. Atención. Dale un beso, mami. Si quieres ingresar a la universidad del 2017, les cuento que la Universidad Católica Silvia Enríquez está adherida a la gratuidad. Infórmate acerca de este importante beneficio sobre nuestras carreras y requisitos en ucsh.cl. Nos vamos, muchachos. Dame un beso. No, no. Soy tu padre, dame un beso. No, no. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Chat Sim. La Sim Card para chatear en todo el mundo. Tic Tac. Deliciosas mini distracciones. Amigos son los que apañan en todas. Amigos con todo. Amigos con todo el crash. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Gial. Saca el diablo que llevas dentro. Presentaron. Pongámonos serio.